Hola amiguitos bienvenidos a mi canal Aquí en Juguetes Hoy os traigo 3 sobres de pequeños monstruos Son monstruos muy pequeñitos que viven en los animales y en los seres humanos Mirad este es el flyer Vamos a abrir el sobre para enseñar el flyer Estos son todos los que vienen en la colección de pequeños monstruos Sanguijuelas, garapatas, pulgas, una larva de coleóttero, un ácaro, una larva de luciérnaga, piojos y ladillas Mirad aquí es donde vienen todos los pequeños monstruos Y nos da una explicación de estos pequeños bichitos y de como son Las larvas es una fase juvenil de las especies con desarrollo para hacerse adultos Es como un gusano, es como un gusano que se transforma en mariposa Con las larvas es algo igual Tiene para buscar las diferencias y las sombras Un laberinto y un rompecabezas Venga vamos a abrir el primer sobre de pequeños monstruos A ver que nos entra A ver a ver ¿Qué es eso? Por favor, qué asco ¿Este bicho qué es? Voy a sacar lo que parece una larva ¡Hala! Es una larva Es una larva de luciérnaga Mirad, mirad, mirad todo el cuerpo Tira, se tira, voy saltando por el campo Parece de verdad Mirad, voy a moverla así Mirad, ahí tiene la cabeza Esa es en realidad Mirad, por debajo de las patas que tiene Bueno, veo más negro ¡Una luciérnaga! Es una larva de luciérnaga Venga, vamos a abrir este sobre, súper rápido ¡Hala! ¿Qué es eso? Es una araña Es una araña Mirad, ahí veis la cabeza Mirad el culo Parece una aladilla Mira, ahí tienen para comer ¡Miam, miam, miam! ¡Me gusta tu comida! ¡Miam, miam, miam! Mirad cómo va pateando ¡Miii, miam, miam! ¡Puedo estirarme mucho! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Llega el espíritu de las arañas! ¡Tarapapapán! Mirad qué gorda es Mirad, aquí la tenemos dibujada Esa es de la realidad con mucho aumento Está hecha con un microscopio ¡Hala, qué chasco! Pongo el dedo para abajo Porque nos ha entrado repetido Bueno, así tenemos dos hermanos de la hadilla Bueno, vamos a luchar con ellos ¡Ahhh! Así es la realidad Con esos cuernos Parece que nos está atacando ¡Ahhh! La munición de bichos Venga, vamos a abrir el último sobre ¡Hala! Pero si es una galapata Mirad, que tiene negro ahí encima de... De... Del culete ¡Tiene negro! ¡Una araña! ¡Ayuda, ayuda! ¡Viene una araña por mí! ¡Ah! Voy a matarle a esta Voy a ponerla de al revés ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma! ¡La maté! Tiene las patitas rojas Como si fuera... Como si fuera un tomate Con las patas rojas Mira, una araña tomate ¡Una araña tomate! ¡Pum! Una galapata tomate Bueno, amiguitos Gracias por ver mis vídeos Suscribiros a mi canal Mirad que chula es ¡Ahhh! ¡Una araña! ¡Ya se viene a poner unos otros! Bueno, una galapata Adiós amiguitos Ya os olvidéis darle a like y compartir Adiós amiguitos ¡Aparec! 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 26.000 ¡Aparec! 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 ¡Gracias!